Hay una importancia muy grande cuando hablamos de un millón de filosofía del instituto, porque la comida de los ojos venga de las cubanetas. Todos los cultivos que tenemos nosotros han de llegarse a las cubanetas, y los no-nú que están ahora cultivos, y de ahí venga la comida de los ojos. Así que la biodiversidad es el parte de la nutrición, porque de allá viene la bacteria. Quiero, antes de estar, agradecer al rector de la Universidad Tecnológica del Sur Oeste de Guanajuato, el profesor Rubén Lava Valdés. Quiero también agradecer mucho a las profesoras de la Universidad de Minas del Minas, de la Universidad de Minas, y más que todo, de la muy buena vida mía, una profesora que se llama Silvia Lendosa. Yo estoy llegando a Israel. Estoy en la economía a muchos años, más de 50 años. Y voy a hablar sobre el papel de biodiversidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, en una manera más general, amplia, y después sobre la situación en Israel. Estamos en 2011, pero en el último año, 2010, estaba un año que las Naciones Unidas, la ONU, declaró como el año de diversidad biológica. Fue una importancia que tiene este tema. En el mismo año de octubre, en Japón, en Angola, llevó a cabo un concreto muy importante, que lo llamaban POPJ, y participaban delegados de más de 120 países que firmaron el acuerdo de guardar la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la amplia gama de todos los organismos que viven al resto, al rededor, en todas partes del resto del mundo, incluyendo a los temas humanos. Es decir, nosotros somos parte de la biodiversidad. Acá, en el Condeo de la Biodiversidad, que en 1982, en el Río de Janeiro, había un concreto muy importante de conservación del medio ambiente, ahí firmaban más de 120 países. Este Condeo, por la importancia que tiene esto para la rendición de los pueblos. ¿Qué es la biodiversidad agrícola? La biodiversidad que involucra los cultivos agrícolas, crías de animales y todos los organismos que contribuyen a la nutrición humana. En otras palabras, es la producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria humana para evitar el hambre. Y ustedes pueden ver, allá, en los dos fotos, cuando hay hambre, los animales, los seres humanos están sufriendo. Como acabo de decir, en 2010, el año de la biodiversidad, los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Crear la conciencia, que estoy haciendo acá con ustedes, de cómo la biodiversidad es importante para nuestra vida. Lo que gente ha hecho para salvar la biodiversidad, promover formas nuevas y novedades para salvar y guardar la biodiversidad. Animar a la gente a tomar medidas inmediatas para reducir la tasa de cérdida de la biodiversidad. Ustedes van a ver un poco que el asunto es que estamos perdiendo, en veces, variedades, estamos perdiendo la comida de mañana. Así que tenemos que tomar medidas para evitar esto. Iniciar un diálogo sobre las medidas para el término posterior de 2010, ahora. Esta es una mujer que se llama Rachel Charlton, americana, en Estados Unidos, en 1973, escribió un libro que en inglés se llama Silent Spring. Es decir, es la primavera silenciosa. Usted quiere, mujer, usted quiere decir que la primavera, a lugar de escuchar a los pájaros, a lugar de ver los insectos, a lugar de ver los animales. No, desaparecieron ellos. La primavera estaba muy sin acción. ¿Por qué? Porque nosotros, ser humanos, ruinamos el medio ambiente y así todos los alrededores de nosotros están muy silenciosos. Después que ella salió con este libro, el presidente Kennedy, en aquel tiempo, nominó un comité para que ellos van a decidir qué hay que hacer para conservar el medio ambiente. Así que esta mujer es llena de lejos históricos sobre conservación del medio ambiente. Una otra mujer que se llama Bullen, ella es Nomex Nomex, como dicen Nomex Nomex, sí. Él estaba, él, 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 él denominó como el presidente de un otro comité, que en la FAO, la FAO de lo que he visto, installó un libro Ahora's Family Future, Nuestro Futuro Común. En este libro, que installó en 1986, apareció con la primera vez el término Sostenibilidad. Sostenibilidad. Porque hoy día estamos hablando mucho sobre la Sostenibilidad del medio ambiente. Ustedes pueden levantar una amplia cara de plantas medicinales. En Latinoamérica, en África, en países sobres, estas medidas de intimidad plantas medicinales son primordialmente importantes, y algunos de estos, nada, de estos a veces, ya no están con los ojos. En mi país, yo soy de Israel, en mi país, pasan los pátanos cuando se van y migran de Europa a África, y ustedes pueden ver acá, en el octubre, en la cima de la Regresa. Y ustedes pueden ver acá, muchas aves migratorias locales en Israel, y parte de ellos están desapareciendo hoy. Este es el de otros famosos pantas. Y hoy la Sostenibilidad, en la actualidad, está abajo de la amenaza. La extinción, desaparición de los especies de 10 de pantas, en China está desaparecido. No hay mucho de ellos en la naturaleza hoy. Y en razones, en China, están disminuyéndose los bosques de Magú. Y los bosques de Magú es la comida de la cancha. Este es el estado de extinción. Ustedes pueden ver acá, tienen acá una lista, y mamales, hoy día, o en los últimos 50 años, 24% de ellos desaparecieron. Son 87 especies que ya no están. Aves, 12% desaparecieron. 131 especies que no están con nosotros. Abajo ustedes pueden ver los 9. Aves, 131 especies que no están con 86 especies. Esto es el punto. El punto es que los especies de transparencia no están. Y si esto va a seguir, como dijo yo antes, en parte de la comida de mañana. Así que tenemos que tomar medidas para evitar esto. Algunas razones de la extinción de las especies. El campo climático, si se está pasando con nosotros a temperaturas altas, etc. Intentos de desarrollo humano. Demoestación. 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 ¿Dónde está el ser humano? Ustedes pueden ver, estamos ahora en 2011. Y 2011, en el mundo, casi 10 millones de gente viven. Pero de entre 7 millones. Un millón, junto 2, viven en los países ricos del norte. Y casi 3, viven en los países pobres. En Latinoamérica, en África, en Asia. Así que abajo, son los binatarios de los países ricos. Y esta montaña azul es el mundo. Y el mundo está más que todo en los países pobres. Estamos en una situación de una explosión de población. Mientras empezó en el siglo XX, después de la cara, que la población humana durante siglos estaba más o menos al menos y empezó a bajo de un millón, a bajo de un millón. Y en los últimos 100 años, esta explosión ocurrió y estaban casi 7 millones, 7 millones de gente. Así que este fenómeno es uno de los pasiones por los problemas del medio ambiente y por la desaparición de los países. Esto es lo que pueden ver acá, que está pasando por la concentración acosélica del dióxido de carbono, CO2. Y durante muchos siglos, este concentrador está alrededor del número 300 PTN. Y está ahora, y este ocurrió en los últimos 50 años o 60 años, está ahora cerca de 400 PTN. Así que este aumento es también un paso de los pasiones del cambio que está pasando del medio ambiente. Así que la alta biodiversidad está en peligro. ¿Quién tiene esta biodiversidad acrícola? ¿Cómo es? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Ok, ok, vamos a seguir. Bueno, la agricultura, relativamente, la agricultura está desde más o menos 10.000 años. El ser humano empezó a estar en la agricultura hace 10.000 años. Antes, la gente estuviera nadando, pero no estuvieron en ningún lugar mismo. La interacción humana en la naturaleza. Vamos a ver qué nosotros estamos causando a la naturaleza. Estamos haciendo godificación de las manzas de la naturaleza. De ahí vienen los constructivos. Godificación de los animales salvajas. De ahí vienen los animales domésticos que estamos viviendo. ¿Qué movilización? Riego excesivo que causa salvación. Mecanización de cultivos de salos que también molestan a la naturaleza. Compactación de suelos, por ejemplo. Abonos orgánicos. Abonos sin orgánicos, fertilizantes. Pesticidas, hormonas. Estamos haciendo sobrepastoleos. Monocultivos, mucho alcohol, mucho físicos. Y se aparecen fenómenos mundiales de discusión. Como ustedes han visto, el aumento de concentración de CO2. Cada escala en San Metro Global. Daño de reportes del norte. Por muchas cámaras. En Canadá. En Cibiria. En norte de Europa. Países extraordinarios. Tenemos el aumento de reportes oficiales. En Brasil. En África. Y el tema de nosotros. Extinción de los estetes. Que yo estoy tratando de explicar a ustedes. El aumento en la capa de los colos. La disminución global de los recursos típicos. Faltamos habla. Tenemos pequeñas. Reducción de la capa de hielo en los colos y en las montañas. La contaminación con salicidas. La contaminación con alcohol típico. La contaminación con las hormonas. Todo esto influye. Y todo esto es un pase que nosotros estamos haciendo. El ser humano. La humanidad está haciendo esto. Y hay, existe un deterioro de la naturaleza. Tenemos erosión, salinización, plagas, enfermedades, andesas, disminución de servilidad del suelo, contaminación del suelo, contaminación del aire, envenenamiento, daño de la salud humana, del juicio de la cadena alimentaria. 7000 especies de plantas han sido utilizadas como alimentos. Pero sólo 15. 15 cultivos promocionan actualmente los 20% del suministro mundial de alimentos. Es decir, que la comida de los colos está gastando solamente los 20% de la comida. Está gastando en 15 cultivos. Que no son muchos. Y algo va gastando de ellos. Para ver. Las medicinas tradicionales que provienen de duendes naturales presentan atención de salud al 80% de la población mundial. Ustedes han visto. ¿Dónde están estos 80? Están en Latinoamérica, están en África, están en Asia. Así que la salud de ellos está en las plantas seccionales y también están desapareciendo. 28% de ratas de ganado. 3.237 ratas. En la actualidad se han convertido en raras, ya no están extintas, en los últimos 10 años. 3 existentes de cultivos comerciales firmen como fuente de 90% de granos para de alimentación. Trigo, maíz y arroz. Solamente 3 sirven, o alimentan, o... De allí vienen los 10 años de los granos que nosotros estamos comiendo. 3 cultivos, nada más. Ustedes conocen este punto. Es para la escena, para la papa, está la higiena, está el tomate. Estoy hablando sobre los riesgos para la sustitucionalidad alimentaria. Nuestras especies de alimentos potenciales, las variedades vegetales y razas de animales se concentran a los riesgos de extinción. Estos verdugas llegaron a Evoca cuando Colombo descubrió a México. Y si la gente que ha llegado a Colombo no lo han traído con ellos a Evoca, quizás este verdugas no lo tenemos todos. Hay niveles de la biodiversidad agrícola y los niveles completos. Generalidad son los genes, el más básico. Estos son los cultivos que utilizamos en el campo. Y en este sistema es la agricultura. Estos son los niveles de la biodiversidad. Voy a mencionar algunos casos sobre la agrobiodiversidad. ¿Qué te hizo en qué se podría hacer? Mejoramiento de éxito de alimentos. Mejora de los rendimientos, tener más rendimientos. Mejora de la calidad, olor, sopa, sabor. Aumento de la resistencia a enfermedades humanas. Aumento resistencia a la sequía. Por ejemplo, en Israel tenemos algunas variedades de trigo que sí pueden sobrevivir si la industria no tiene un mes, un mes y medio. Es su resistencia a la sequía. Aumento resistencia a la salinidad. Hay muchos suedos que son salinos y hay plantas que sí pueden subsistir también en energía de salinidad. Son relevantes. Así que esto es también el rol genético, el rol para mejorar genético de habilidades. Y es un instituto que está en México. Es el Centro Internacional de Cervo Abierto de Maíz y Trigo. El maíz, sabemos todos que los dos son de origen en México. El trigo es el medio ambiente. En el norte de mi país, en el caniné hay unas flores de lluvia. Y en 1960 se ocurrió una revolución verde a la producción del trigo. En sí, en México, salió con las habilidades genales de alto detenimiento del trigo. Y el profesor Bobo, es un americano que trabajó acá en México, recibió diez años después, en 1960, el premio Nobel de la Paz. Porque estas variedades salvaron las indias. En las indias había siempre, cada año, no tenían tratantes de ganas y habían ames. Pero una vez empezamos a visitar estos variedades, que desde alto rendimiento, India se pasó, está, un país que exporta granos. Algo parecido pasó con Arroz, IRI, en el Instituto de Investigación Internacional de Arroz en Filistina. Y ellos también sacaban huevos, variedades, mejoradas de Arroz. Arroz, que es el ejecutivo principal en China. Yo tomé esta foto en Zhejiang, China, hace poco. Y la ejecutión verde, ejecutivo de Arroz, mejora de variedades de Arroz para alto rendimiento y alto valor nutricional. Vamos a ver que hay variedades con alto valor nutricional. En Zailandia, en los años de 1970, tenía el cartel de Arroz. Y después que se estaban utilizando estos variedades, ya están exportando arroz. Zailandia está exportando arroz a todo el mundo. Hay centros internacionales de investigación agrícola, que ahí están haciendo los ensayos para recordar los archivos. y están abajo de un instituto, que se llama, es un instituto ronciano, que es un padre de la FAO, que se llama CGI. Y este instituto, y los institutos de todo el mundo, tienen a Roma una oportunidad sin precedentes, para implementar la necesidad urgente de mejorar la investigación, la diversificación, que ustedes lo van a hacer en los institutos de ustedes, y el uso de la gran diversidad genética que tratamos de conservar, los cultivos y otras especies que sirven a la agricultura. Sí, ahora tienen acá un ejemplo. La reforma de Arroz tiene equipamente modificada. Riboflapin, Diamina, Liacin, Neacina, son vitaminas del complejo B. Ustedes pueden ver si el promedio en las variedades antiguas, el promedio estaba en el 100%. Viven como la antigua vitamina, la antigua vitamina, también el hielo, el hielo, el canto, el zinc, están en estas variedades, modificados genéticamente, están mucho más altos. Y esto ayudó mucho, ayudó mucho a la salud de los niños, en los países donde comen mucho arroz, en China, en Asia. Cultivo de residuos, es también una bebida, es una tecnología, con mucha importancia. Plantas de macetas, acá tienen plantas de macetas, producidas a través del cultivo de residuos, para propagación masiva. Esta tecnología nos da una propagación de muchas plantas en una vez, y libre de patógenos. Así que esta tecnología tiene también una importancia real. Unos modelazos, entonces, el tomate de la latina de estantes. Este tomate, que está a Cuba, este tomate puede sobrevivir más de un mes en estantes. Y esto sirve mucho, sirve mucho, los agricultores, para exportar, y también, y también, porque este tomate no está en las instituciones de sedia. Acá tienen la importancia de hipopeno. Hipopeno es parte de la tomate. Es decir, el hipopeno es un pigmento natural de la tomate. Ustedes pueden ver, es un potente antioxidante, es una vitamina A, y reduce el viento de la vitamina A. Así que ellos, cuando estuvieron diciendo, que no quisieron comer la tomate, que la madre la dieron, ahora la van a comer, ¿verdad? Es un bacterium, es un bacterium, que se llama triniel, es un bacterium, es un bacterium que produce una socrina con una placa. Es precisamente, modificados, alrededor, agosto y soja, su hecho, con el fin, y resta mucho de la cocina. Antes, la bacteria era un, de os van a admitir, el centro de la bacteria, en agosto, soja y agosto. Ellos producen ahora la cocina, y la cocina, mata las plagas, y no perjudica, otros organismos, que no son los objetivos, que no son los objetivos para hacerlo, y ni ni personas. Así que es también un, un, como se dice, un chisme, muy importante. Y, acá ustedes pueden ver, tenemos acá, voz, tenemos acá, este, y la voz, y el botón. Y, esto es el control, el control está con T, y, el, el tratamiento está mucho mejor, mucho mejor, con, con este, con este gene que tiene la voz, y, también el algodón, tiene una, tiene una, tiene una, eh, 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 tenemos mucho más retinientos, comparada al que no está en T, y, vamos a ver acá, un entero del algodón T, en China. Después, debatá, el entero con el T, con T, está, casi doble. y, eh, el uso de, el uso de, es planicidas, con T, no se necesita tanto. Es decir, estamos reduciendo, el uso de planicidas. Eh, el costo de la polución, con T, está menor, y, al principio, eh, que, es, es, mucho menos. Así que, ustedes pueden ver acá, en este espacio de China, las ventajas, que tiene, este cambio, en el mundo. Eh, otro aspecto, es el cumplimiento de especies, de plantas, entre continentes y países. Típicos, originados en China, pues todos los típicos que vienen de China, fueron introducidos a otros países, y ahora, Estados Unidos y Brasil, son los más grandes, que motivan típicos. Italia, Italia es el cristal, pero hoy día, la ventajas, Italia está, en China, en el medio oriente, en América del Sur, en África, ya está internacional. la ventajas. La ventajas, la ventajas, la ventajas, la ventajas, la ventajas, y se aumentan la necesidad, de los bancos, de la ventajas. Sí, cuando yo estaba pequeño, me recuerdo que mi mamá le pidió un tomate muy bueno y hoy día los tomates no tienen mucho sabor, y los genéticos cuando trataban de recorrar el tomate, olvidaban el sabor, y esas variedades viejas que sí tenían sabor no están con nosotros, es la variación, por eso se necesitan muchos dejenes para conservar todas las variedades que existen, para el uso de su tubo, de los genéticos. Acá hay un bando de genes que yo lo escribí hace poco en nuestra patria, ustedes pueden ver acá, colección de materiales genéricos, colección de genidas, esto es en China, Francisco Banco en Beijing, colección de sus panas, colección para que no vamos a perder este objeto. Cultivos energéticos. Hoy día, estos cultivos, patas, carne de azúcar, luca, los utilizan en algunos países para la producción de etanol, que es un... ... de los utilizan como pecado, para el petróleo, para el petróleo. Y acá hay una gran parte de azúcar en Europa, en Alemania, más que de otro, es la producción para etanol. Esto es una de las razones para los alumnos de los espejos de los ejecutivos particulares, porque los utilizan, los utilizan al lugar de las comidas para producirse oro. Acá, el campo de soja para la producción de bioquítel, esto lo hacen en Estados Unidos en Brasil. La soja, más hoy, más de campos están produciendo para bioquítel que para elementos individuales. El campo de soja para producir aceite, un puente de bioquítel. Acá tenemos aceite de oliva y aceitunas, y este aceite tiene hoy día una amplia demanda por la importancia que tiene para la salud humana. Este es el de todo aceite que existe. El único originario de la versión de literario se encuentra ahora con lo que realmente en Chile, en México, en China y en Japón. Así que, pastor, en México, a bien oyentes, a los otros países, con la importancia que tiene la gente. Este es un artículo inmenso, que nosotros queremos recobar, este es lo, y así tiene una visión tan buena, el artículo ornamental. Está mucho más bonito comparado aquí en México. Este es un artículo inmenso, como motivo de caso, que en este artículo inmenso vale también un flor o una ventana. Cambios genéticos. Es la pata, negra, blanca, que se llama Holstein-Ridien. El objetivo genético es recobar y tener mejor existencia para las enfermedades. Baja con alta producción de leche y alta producción de grasas y proteínas. Y esto es una pata, negra, que se llama Holstein-Ridien. Y esto es un recurso genético para resistencia. Este genú tiene mucha resistencia y es un origen para matar esa resistencia a las otras razas de la casa. Resistencia a la enfermedad. Atencúces, originalmente en Sud África, son involucidos ahora en zonas geomáticas marginales de grima y extremo, porque estos Atencúces pueden soplenir en desiertos, en las constantas altas, en condiciones muy difíciles. Y el Atencú nos da buen sal, buen bien. Es un patín botánico, en un lugar que habla de pataturo en China. Evita hace selección de árboles y azucos para detener el sufrimiento de las dunas de arena en el desierto. El desierto chino está muy grande. Y de ahí, a través de los vientos, llegan, hay que parar el movimiento de China. Y acabe plantas para detener la invasión de las dunas de arena en el desierto de Tenguer en China. Este es un proyecto de gran escala para detener el movimiento del azúcar de arena en el puerto en el desierto de Tenguer en China. Este puerto de los desiertos de China llegan a Japón y llegan a Estados Unidos. Usan el pacífico y llegan a otro lado. Así que los chinos están siendo expertos muy grandes para detener el movimiento de estas dunas. Y esto es un cambio también en China. La gestión se convirtió a los lados de la U de China, de 400 kilómetros kilómetros de la U de China, que sirve a un campo petrodisero en el desierto de China. Con que ellos sacan el sepol a través de sangre. Si quieren, se va a dar esta pista limpia y esta vegetación a los dos lados los deja. Así que la pista está limpia y se puede utilizarla para sacar el sepol. Y esto es de 400 kilómetros dos lados. Aprovechando la oferta oceánica. Pitoplankton y algas. Biomasa para la alimentación y biocombustibles del futuro. Así que en el futuro existe la posibilidad de sacar una biomasa muy grande para la alimentación y el biocombustible. Es un resumen adobado, porque la ayuda de la ciudad que yo hablaba. Mejora a los alimentos en cantidad y calidad. Nueve fuentes de alimentos de origen animal y vegetal para el futuro, para el ser humano. La seguridad alimentaria para las personas y las naciones. El desarrollo de nuevas variedades de plantas industriales, medicinales, bioenergéticas, ornamentales, árboles frutales, hipogestales. Conservación y protección de los biosistemas naturales. Los seres que ustedes entienden ahora mejor la importancia de biodiversidad, entienden que hay que evitar la desaparición de los especies. Porque esas especies que aparecen, podrían servir en el futuro para la nutrición de nosotros. La segunda parte es el año biocombustible en Israel. Pero quizás vamos a hacer cinco minutos. No es el efecto de biodiversidad, sino que es el aspecto universal de la biodiversidad. Yo puedo contestar ahora antes que vamos a pasar al sentido de biodiversidad en mi país. Es un ejemplo de la biodiversidad. Es un tipo de biodiversidad de la biodiversidad. Es un tipo de biodiversidad técnicamente de especies. Estados Unidos lo hace, Argentina, Brasil, China, algunos países africanos. y hay mucha política en este mundo porque la mayoría de las variedades que lo han enviado son compañeras americanas y por eso quizás los europeos no quieren visitarlos con competición comercial. Los americanos tienen un servicio de comunicación muy bueno y ellos llegan a este punto que usted mencionó y piensan que el riesgo no está tan grande y las pescajas, yo menciono algunas pescajas en agosto, en soja, en maíz, estas pescajas son muy grandes y estas pescajas están evitando hambre en África y en África y en una restauración de los ríos. Así que si ustedes les preguntan actualmente, yo creo que las pescajas son mucho más importantes. Eh, ¿otra pregunta? Sí, doctor, eh, me gustaría preguntar, eh, ¿cómo combatirá el hambre en el mundo? ¿Y cada vez hay más género y menos género? ¿Qué es el propio de todos estos cuerpos de alimentos? Es una pregunta que se realiza, por favor, doctor. Miren, mi idea es, mi idea es, que el hambre no es porque no podemos producir. El potencial de la agricultura está por la vida, muy alto. Hay que utilizar agua, hay que utilizar la agricultura, hay que regalar. Hay gente, como México, como Brasil, como Argentina, como China, que puede producir mucho más que están produciendo. El hambre está pasando en el mundo. No es porque la gente no puede producir, porque la gente son pobres. No tenía que poner a sus hijos, no tenían bastante dinero para comprar. Si la gente no tenía dinero, los agricultores pueden servir, pueden producir y dar bastante alimentos. Esto es mi idea, y estoy seguro que la pobreza es el factor que influye más. La agricultura es potencial muy alto. La humanidad tiene que ser muy amigas del medio ambiente, porque si vamos a tratar el medio ambiente, estamos acabados la vida del todo. Y, por supuesto, es que la suerte esencial que impugnú al centro, es que se puede conservar la biodiversidad, y es que se puede conservar la biodiversidad, y es que se puede conservar la biodiversidad, y es que se puede conservar el medio ambiente, y es que se puede conservar la posibilidad de producir alimentos en el futuro para el niño, para los niños, para los niños, para las generaciones, para el niño. ¿Qué es lo que se puede generar? ¿Algún aspecto cultural en el consumo de organismos genéticamente modificados? No, hasta ahora lo hace. Es decir, es una distancia, pero en la realidad es un tanto, que es importante en la situación hasta ahora, en la historia... Muy bien, doctor, otra pregunta responde. ¿Es posible que cuando se regrese a una modificación genética, se pueda incrementar que el valor modificio? Al veces, yo desde acá en el caso de agosto, y el valor modificio está mucho mejor comparado con la variedad extranjera. Y es de mucha cuenta que es la ley, cuando hablamos de la ley, y dejamos abajo. Hoy día, se puede entender que, por ejemplo, la gente, en la ley de laja, más que cinco, cinco por cinco, casi tres, así que puede refogar, puede refogar el mayor sustitivo de los productos, actuales que refogamos todos los productos. ¿Qué punto tiene la agricultura protegida en la UFM? Bien. La agricultura protegida, la agricultura interna, de ahí estamos protegiendo, ..de cuatro de siete, tres, tres. ...de cuatro de siete, una de cuatro de siete, ...de cuatro de siete, tres, 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 diez. tecnologías que quieren producir, por tanto, en una circunidad más alta, producir productos de alta calidad, flores, por ejemplo, para el uso externo, para que pueda dar evolución. Así que, la cultura protegida, el modelo, estén realmente en partes técnicas, en partes ánimas. Yo estoy por ahora llegando a Querétaro. Está allá el barco general de Querétaro. Y no hay mucho allá, pero a través de las culturas protegidas, se puede tener mucho más, mucho más. Tengo experiencia de Israel, el desierto israelí. Ustedes lo van a ver en su poco. El desierto israelí, nos despliega de noviembre hasta abril, en el infierno de los pocos. Está muy dividido en Europa, en los europeos de Zutas, de Zutas, de Zutas, de Zutas, de Zutas... Y nosotros, en el desierto, más que nosotros, acabamos de listerraderos, en listerraderos. Estamos produciendo todo esto, y lo exportamos a Europa con precios muy altos, porque la comunidad europea está más grande que Estados Unidos. La comunidad europea hoy se da 400 millones de consumidores, cuando el Estado vivimos solamente 300. Así que, para todos, es un buen mercado, y justo el que hacemos en el desierto, tiene un mercado. Sí, como digo, esta pregunta de la gente, pregunta a algunos jóvenes, al hacerse más resistente la planta, al hacerse más resistente la planta, ¿la playa también puede hacerlo? ¿Y eso trae consecuencias para el ser humano? Sí, una pregunta. En mi tarea, yo estaba un especialista de producción de plantas y enfermedades de plantas. Yo veo mucho en mí, el manejo integral de plantas. Es decir, hacer bastante resistencia está bueno, pero no usar nitrógeno, pero no usar nitrógeno, pero no usar nitrógeno, pero no usar nitrógeno para combatir el desmielo o elevación de la temperatura en los foros. ¿Usted luta o no usar nitrógeno para combatir el desmielo o elevación de la temperatura en los foros? ¿Ustedes han creado que el desmielo o elevación de los foros? ¿Ustedes han creado que el desmielo o elevación de los foros? Sí, doctor. Otra pregunta. ¿El control biológico para los cultivos es utilizado en su país para evitar resistencia? ¿En qué proporción? Acá lo mencionaba, que el propósito de los foros es parte de ti, el manejo de los cultivos, el manejo de los cultivos, y esto es alimentar evidentemente la cantidad de la industria de los cultivos. ¿Ustedes han creado que el desmielo o elevación de los cultivos? Sí, doctor. Otra pregunta. ¿Abusos de la técnica de los cultivos de tejidos? ¿Es que hace gente esta herramienta para producir alimentos en gran herida? Sí, por ejemplo, hoy día, la banana, la banana, los cultivos de los cultivos de tejidos. Es decir, se puede producir plantas más sanas en un ambiente mucho más grande. Así que, es una tecnología que ya lo aplica, no sé, o vende, o vende a... ...en un equipo. Bien, doctor. Muchas gracias. A continuación, esta siguiente pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a la humanidad para estudiar de la vida y de la vida? Es decir, querer un par de preceptivos. No militar más en la vida. Tratar de conservar el medio ambiente. Querer una estructura con 10 colores que son descargados. ...es un par de preceptivos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tratar de conservar el medio ambiente. … Metro, por ejemplo, a tener un par de preceptivos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. de estas cosas, para que haya alucardos a los brasileños, resolver problemas, alucardos a los dos. Pero nunca lo aprendí en una manera excelente, porque no tengo en mi casa o en otros países la mayoría de sus cargos, alucardos a los brasileños de la Corte de Nueva York. Tengo también problemas sexuales. En el idioma, para más, ¡oye a la Corte! ... No, no, no. Casi colorada, Estados Unidos, en el nivel de los textos de los artículos que estamos utilizando. Miren acá, en el medio ambiente, una foto que nos sacamos de un café, y todo el clube extrae. Ustedes pueden ver el fin ahí, pueden ver el píptolo, y este triángulo que está allá, es en la celda del Nilo. Y la celda del Nilo, es uno de los lugares más fériles que está. No por las niñas, porque no hay un rollo que está allá, en este desierto, es un parte de la salada, pero por el río, ni la piedra. Es decir, que cuando tenemos agua en el desierto, el desierto puede ser saballito. Y el sur de Israel es un desierto, 60% del territorio de nosotros es un desierto, pero como acabo de decir a ustedes, que ahí vienen durante los meses de invierno, muchos productos cardícolas muy buenas para la exposición a el desierto del Nilo. Miren acá, está el traer, y este cuadratito pequeño que está enseña cómo está el traer del medio ambiente. Este cuadratito acá, que ustedes lo ven, es el desierto de Zahara, que está en todo el norte de África, y sigue también al África del Mar. Y solo el sur de Israel es un parte del desierto de Zahara. Y en la baja de Israel, si está en el Mediterráneo, estamos cerca del mar, pero el sur, el sur puede ser la cantidad de lluvia, 50 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros. En este lugar, la evacuación es de 1.500, 2.000. Así que es un desierto de verdad. Todo el sur, este parte que se llama Neger, es el desierto, es un país pequeña, nada más de 22.000 kilómetros cuadrados, que nunca se puede viajar en una hora y media frustrado, o en la universidad de Zahara, que se pica a 9.000 kilómetros cuadrados, es un país muy pequeño. Israel está aquí a la Baja, allá nació la Biblia, y al papel de la Biblia... La Biblia es un libro muy interesante. Yo no soy un poco de la Biblia, pero quiero decir, que si ustedes aprenden la Biblia, y estoy hablando del viejo testamento, que es la historia de los traes libres, se aprenden mucho de tierra y de agricultura. ¿Por qué? Porque los... los tribus, los procesinos, hace 30 años, ellos estuvieron agricultores, y estuvieron luchando, porque ellos tenían que luchar contra fuerzas muy grandes, como Egipto, y Roma, y Vieja, que han estado allá. Y si realizamos la Biblia, vamos a ver los siete especies, el higo, el olivo, la uva, la granada, cátiles, trigo, y demás. Son los siete... los siete especies que la biche que nuestro mundo mencionó en la Biblia. Esas especies, hoy, son importantes, pero no tantos, porque Israel hizo una introducción de muchas especies, de muchas ciudades desde el mundo, que ustedes van a ver. Porque Israel es un país adonde la clima está valgada, y hay otras que son más frías, o son más salientes, o son cerca del mar, así que poca clima, se puede cultivar en Israel muchos cultivos de todo el mundo. Y esto lo hicimos, por ejemplo, flores, y químicos, y algodón, y tortugas, y estamos produciendo y exportando a otros lugares del mundo. Este es el olivo, es un olivo antiguo, quizás de sietecientos años, o doscientos años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Introducción de nuevos especies, de caridades, de flores. Israel está exportando a otros flores. Para los países de Boteo, pagamos una cantidad de ochocientos millones de dólares anuales. Y todos estos flores, originalmente, no están de Israel. Lo hemos introducido en otros países. Por ejemplo, en Sudáfrica, Botea. Estos son Boteas, de Sudáfrica, y tenemos excelentes resultados en Europa, para estos flores. Acá es un experimento de introducción de especies de flores de la novela de Israel. Este es un solidado, solidado, con comprobando, están comprobando variedades para la exposición. Acá es un solidado en el último convención. Un absolutor puede cultivarlo y venderlo, escoparlo de ropa. La pitalia de Pizana, hoy, creza en el sur, en el desierto de Israel, y estamos haciendo desportación. En Italia, porque acá tienen unas de Italia, que lo exportamos a Europa, que lo compran. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate, el gobierno de Inés atrás, en el centro derecha, y nosotros cultivamos aguacate. Yo me acuerdo, en los años de 70, los franceses, no sabían que es el aguacate, y no comían aguacate. Pero en una batalla que hicimos nosotros allá, después empezaban los franceses, comían aguacate, y los dentados, y comían aguacate, todas las campañas que nosotros hicimos hace tres años. Europa, está hoy día, la búsqueda de Zalabuacate está muy alta. Polución de Bananas, en Israel, en el origen listo de la derecha del sur. Estos son los dafis. Pandera taquilera, en el desierto de Israel. El riego, el riego con boteo. Y el agua, el agua salada, muy salada. Y el agua salada, y el agua salada, crece en esas condiciones, y la buta tiene una demanda muy grande. Muy grande. Esto es el paso de la bota que se ha dado de desicionar en el desierto de Israel. Y acá viene la buta. Y es el mando, el mando también, que lo vi en la red de la central. Y acá viene la bota, Israel, que está exportando hoy, mayo, a muchos países. Acá viene la bota de Israel. El obeste típico es China. Pero Israel tiene... Típico, ¿eh? Me recuerdo decir, por ejemplo, Israel estaba para muchos años produciendo ganas. Pero con la baja tenemos una competencia muy grande con España. Y el baño está en el mercado con Teo Peor. Así que hacía dificultades con la baja. Y hoy día, casi 90% son las clemantinas, las cípicas pequeñas, que son más que las peladas. Lo llamaban un cípico de televisión. Porque uno puede mirar la televisión y en el mismo tiempo se da una demanda o una mandarina. Y esta es una que tiene una demanda muy grande en los países europeos. Y podemos, y podemos, con estas pantalinas, competir, espalda, en el mercado de Oteo, con este cípico. Cojoba, Cojoba también, lo dice en México. Y Cojoba es un cultivo de cércitos. Y en el destino, y la cércitos tiene un mercado excelente. Y los precios son muy altos. Israel está produciendo Cojoba, acá con la pandemia de la cércitos. Y estamos, eh, teniendo esto en una exposición. A lo de cera. Eh, también, los impulsivos centros de Sudáfrica, en la lo de cera, quienes también, oye, se puede, eh, cojestar. Sí, eh, la lo de cera y tener productos con alto valor. En la medicina, y también en la, ¿cómo se dice? ¿Lambrero? En la billeta. Sí, claro. Sí, claro. Eh, una variedad de tomates que tenemos en Israel. Eh, mire, es un asunto muy interesante. La tomate, cuando estamos necesitando agua salada, la tomate está más salada o más dulce. Más dulce está. Porque en la planta se produce más azúcar, para tener más, eh, eh, más, más, eh, presión oscónico, para sacar el agua. Sí, estamos vendiendo, estamos, eh, eh, cultivando tomates en el desierto, riego, tomate o salada, los tomates salen más dulces, y los vendimos en Europa, como ustedes hemos visto, tomates del desierto que son más dulces, y los últimos espejos que son mucho más dulces. Acá vienen localitas, vayan localitas de Israel, miren los colores de la pimienta, que estamos produciendo para la importación en Israel. Y, por último, cuando todos nos llevamos, en los años últimos, eh, inicios de 50, de Estados Unidos, es un político muy importante, invente los derechos internacionales, las duras que se sumen, o bajas. así que el éxito, éxito económico, invente los derechos internacionales de la ciudad. La agricultura, avanzada desde el tiempo, más, y un interratero. Es decir, que el doctor, lo mencionó antes, miren, 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 motos, híbsito económico, eso es una comparación de suero, y capacitación. Captación. Captación de agua, para la coаютación en todas las árboles. En las montañas de Judea, al sur de las montañas de Judea, en el desierto, o a hacerضerapación de suelo, capturar agua, y tener acá con la captación de agua, y tener bosques. Estos son bosques jóvenes... Y acá tienen ustedes una lista de los especies, en un camino, y acá está en la estancia de muchos especies que están utilizando allá para los costes de zonas altas a través de la estación de lluvias. Acá tienen un bosque de pino quince años de edad. Esto es mi parte de la biodiversidad y nosotros todos somos parte de la biodiversidad. Y esto es la biodiversidad mío, son los de mi nietos mío que también son de la ciudad. Muchísimas gracias que estoy viviendo todos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.